¿Qué es la Cátedra de Investigación en Bioingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa? La Cátedra de Investigación en Bioingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa es un proyecto que se ha firmado por tres años, se ha renovado recientemente, pero que tiene la intención de continuar para poder realizar una investigación de excelencia en un contexto clínico. Se hace una investigación muy traslacional, en este momento estamos trabajando con distintos tipos de células madre con la intención fundamentalmente de regenerar tejido cutáneo sano. Participa el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, el CIEMAT y la Universidad Carlos III, el Departamento de Bioingeniería. Lo que intentamos hacer es una investigación que va desde la investigación básica, la investigación traslacional y, si todo es exitoso, a la práctica médica. La repercusión es en muchas enfermedades raras de la piel, en donde hay un déficit de células madre o los pacientes tienen heridas que son muy difíciles de cicatrizar o hay defectos genéticos que generan distintos tipos de aberraciones. Actualmente, los proyectos europeos más interesantes, más importantes en los que estamos trabajando son dos. Uno, que es muy de aplicación directa terapéutica, que es un ensayo clínico para una enfermedad rara, que son los niños piel de mariposa. Es un proyecto en donde se asocia la ingeniería de tejidos y la terapia génica, o sea, la ingeniería genética y la ingeniería de tejidos. Y el otro es un proyecto muy de vanguardia, en donde participamos, porque hay un interés del laboratorio, en todo lo que sea cicatrización de heridas, o sea, regeneración del tejido cutáneo. Y, bueno, es un proyecto muy innovador en donde se utilizan como agentes inductores de la cicatrización olores artificiales que se diseñan en el laboratorio, son hebras de DNA, que pueden, además, interactuar con este receptor, activar una señalización celular que da como resultado la mejoría de la cicatrización y que son reversibles. Bueno, además, la cátedra de investigación de la Fundación Jiménez Díaz nos está permitiendo, por ejemplo, que alumnos de nuestro grado de Ingeniería Biomédica puedan realizar en el contexto hospitalario trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster, muy recientemente también.